Muy buenos días, hoy día posterior a la pesca de casones y panzones, estamos en la misma zona, marea alta, muy lejos de la canaleta, igual me metí al agua y la casonera la metí adentro, esa es la casonera, tiré una línea de panzón y mi pescador una línea de panzón. Dejé tres pescadores a unos 2.000 metros, junto con Rubén Luna, un amigo que está en su camioneta, y la señora, que ellos querían pescar variada, los dejé en un pozo, pero el agua muy clara nos va a dificultar la pesca variada. Así que bueno, vamos a ver qué nos depara hoy el mar, y la gracia de Dios, vamos a ver. Tenemos toda la marea y la baja para pescar. Tengo que poner la cámara de resguardo porque hay viento de espalda. Me parece que Carlos tiene el primer pescadito a la mañana, vinimos a buscar panzón acá, y hacer el tiro al cason. Primera experiencia de él, sí, 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 primera experiencia de él acá en esta zona y con la pesca de pejerrey. La caña se la pese yo, el reel es de él. Me parece que se le escapó. Se te escapó me parece, se te escapó en el salto ahí. Sí señor, bueno, pero sabemos qué pescado hay. Buen debut para Miguelito con un triplete, buen debut. Opa, doblete ahora para Miguelito. Mi compañero tuvo un problemita con la línea y lo solucionamos, recién pudo tirar. Los pescados lo están esperando. Vamos Carlos, vamos con el pescadito. Sí señor, traemos triplete. Me parece que triplete. Vamos, vamos, afuera, afuera que no se escapen. Muy bien. Mirá que triplete. Bueno, Picote y Burcio. Le damos un poquito a Carlos. Para que lo sienta. Y después voy yo. Ahí no más, quédate. ¿Viene? Yo no lo veo. Me haría que haber salido, eh. Fue un pique hermoso. Pero sabemos bien que estos bicharacos se escapan. Segundo pique que clavo. Vamos a ver si lo podemos... Cuando él tira para adentro, voy a aflojarle sin perder la tensión. Pero voy a aflojarle, si no te va a cortar, eh. Mirá que ahora ahí se pone macaco. Ya lo vi. Ya lo vi. La idea es que se canse un poco, ¿viste? Oh, como saltó ahí. Este es un momento difícil porque él sabe que se queda sin agua. Entonces va, corre para adentro. Ahí vos tenés que acompañar caminando para adentro rápido. O si no, te corta. En el Motanza 0.37. Con un chicote, como siempre digo, de 7 a 8 metros es el más largo para el cazón. Si no, 4 metros es suficiente. Acompañá, acompaña para adelante. Si no te va a cortar, eh. Acompañá caminando cuando él tira. Cuando él tira. Acompañá. Bueno, ahora vos tenés la cámara aportando a mí, que yo lo voy a agarrar de la gota. O de el chicote, por lo menos. No, la cadena es de... No, la cadena es de... ¡Fuey! ¡Fuey! Agua seguro Mirá si saca el elefante que tanto está buscando Dice que es Me dice que dices que quería yo ¡Vamos mi loco! El tipo lo buscó, lo buscó, lo buscó Y lo encontró Premio al mérito Absoluto un día de tan poco pique Segundo pez elefante para Río Colorado ¡Qué fenómeno! ¡Ajá! ¿Ya se sabe de quién es? Sí, mío ¡Qué bárbaro! ¿No lo robó no? ¡Ah! Yo te diría que sí, eh! Para mí me parece que un robo Bueno Salió un panzo mediano La verdad que hemos tenido poco pique Zafamos un poco con ese El lenguado que saqué yo El lenguadito que sacó otra gente Los peces de temprano Los piques perdidos de cazón Desgraciadamente Ese que prácticamente Lo teníamos agarrado con la mano Pero bueno, no fue una jornada de pesca hoy, eh La gente le puso mucha onda Los muchachos de Colorado Carlos de Buenos Aires Le pusieron todo, eh, todo No dejaron nada Y no tenía muchas ganas de picar También Rubén Luna Que anda con su camioneta y la señora Él también sacó algunos pejerreyes lindos Pero nada más